Y bueno, depende del rival que nos toque, vamos a plantear el partido, veremos a ver cómo lo planteamos, con qué sistema y bueno, igual que hoy, pues tenemos que ir a conseguir la victoria porque no nos vale otra, igual que hoy. Al final, no sé si ustedes han dado cuenta, pues prácticamente toda la segunda parte hemos tenido tres puntas, hemos dejado tres puntas. Hemos empezado con una defensa de cinco, al final estábamos más replegados de lo que quería y de lo que queríamos en el primer tiempo, pero luego hemos adelantado líneas, hasta el final hemos dejado línea de tres, un 3-4-3. Hemos puesto tres puntas arriba para intentar conseguir la victoria porque era lo único que nos valía y bueno, han venido esos dos goles de córner. No lo sé, vamos a ver primero el rival y dependiendo del rival analizaremos y prepararemos el partido. Bueno, Panamá ha sido lo que yo esperaba que fuera, ellos lógicamente querían hacer cuatro goles para quedar primeros, al final querían hacer tres para que me parece que hubiera tenido que entrar la moneda, el sorteo. Y bueno, nosotros queríamos hacer un gol y ganar el partido, aunque hubiera sido de penalti injusto en el último minuto, eso es lo que nos interesaba a nosotros. He felicitado a la selección de Panamá por la victoria, por su clasificación, no tengo nada que objetar a la victoria de Panamá, lo único que ha sido fruto los dos goles de dos córners y no se han cumplido en esos córners las instrucciones y las órdenes que había por parte del cuerpo técnico. He dicho que dejamos en los córners siempre tres arriba y en esos dos goles, precisamente en esos dos córners, pues no se han quedado los tres que se tenían que quedar arriba. Eso es lo que he dicho y bueno, si están en vivo y en directo me dice, pues felicidades por el triunfo y por la clasificación. Nadie quiere preguntar a Ulises, Ulises es un chavalo joven, es un jugador que... A ver Ulises, ¿qué te ha parecido a ti el partido? ¿Qué nos puedes decir del partido? Bueno, la verdad pues, Nicaragua salió a dar todo, a dar el máximo porque lo único que nos importaba era la victoria para clasificar de manera directa. Y la verdad de las cosas, pues, por falta de marcación, errores, de eso es la orden del técnico, nos costó el partido. Lo único que nos queda es salir a dar el máximo, el último partido que nos queda, sea contra quien sea y tratar de clasificar.